¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Iniciando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto sí me gusta! ¡Siguemos avanzando! ¡Una rota de defenación! ¡Me enteré! ¡Eres puerto ser el paciente de pescador! ¡No se lejeste al campo tu inmortal! ¡No me parezco aquí! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Nunca de aparición activada delante! ¡Un desayuno al máximo! ¡Partizante! ¡Los otros se sienten mejor! ¡Es hora de avanzar! Amenaza neutralizada ¡No me parezco! ¡Nunca de aparición! ¡Maldición! ¡No me parezco! ¡No me parezco! ¡No me parezco! ¡Que comience el avance! ¡Vamos a acabarlos! ¡Enredada en la red equivocada! ¡Una ronda de selección! ¡Activando la vuelta de autodestrucción! ¡Cuidado! ¡Espan en la dirección! ¡Empujando la barricada! ¡Juego a discreción! ¡Asistencia! ¡Aviento! ¡Cingüitos adaptativos activados! ¡No se lejen del campo de inmortalidad! ¡No se lejen del campo de inmortalidad! ¡Vistoria! ¡La jugada de la partida! ¡Nerece a esto! ¡Legando a todo el jump! Llegando a todo el jump! Es todo lo que me queda ¡Felices fiestas! ¡Acabemos con esto! Buenas ¡Dios! Voy a entrar Cinco, cuatro, tres, uno Primera ronda, captura el objetivo ¡Hora! ¡Comienza nuestra misión! ¡Vamos a darles una paliza! ¡Qué chista contigo! ¡Una vez más! ¡Me pongo en la mano ya! ¡La barrera no soportará mucho más! ¡Ningún asesinato! ¡Esperé todo perfecto! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡A la barrera no soporta! ¡A la barrera no soporta! ¡No! No superan el número, presten atención Es sanado Esta vez estaré más atento No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La flecha regresa a la alhaba ¡No cogeron el número! La flecha regresa a la alhaba Puntuación 1 a 0 La flecha regresa a la alhaba ¡No bajen la guaridia! Tengo un buen presentimiento, esta podría ser nuestra mejor misión hasta ahora 5 4 3 2 1 Segunda ronda Capturen el objetivo El objetivo ahora está silencio Estúfilo. ¡No deja bajar hacia el ocaso! ¡No! ¡Probemos algo más! ¡Enemino! ¡Mi zapato voy a azar! ¡Porque el caos voy a provocar! ¡Aremate! ¡Para reportación! ¡Adiós, camaradas! ¡Damas y caballeros! ¡El tiempo es tu tiempo! ¡Para reportación! ¡Comen esto! ¡Aroaré mejor! ¡No pueden esconderlos! ¡No pueden esconderlos! ¡Un poco de veneno! ¡No superan el número! ¡Aún no me llega la hora! ¡Nos podemos esconderlos! ¡Nos os encontramos! ¡Tú los encontraron! ¿Habamos estado aquí antes? ¡Al martillo! ¡No, no, 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 no. ¡Sientan mi sufrimiento! Puntuación 1 a 1 Somos corredores y pronto los vencedores. 5, 4, 3, 2, 1, tercera ronda. Capturen el objetivo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Inolección! ¡Suscríbete al camino! ¡Aún no puedo darme por vencido! ¡Oh! ¡Seguro vieron oír esto! ¡Mira esa terapia sonora! ¡Mira esa terapia! ¡Sí! ¡Subiré el volumen! ¡Sucendo este cálculo limpio! Todavía me queda mucho por hacer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡O administrators! Aún no me llega la hora. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Victoria! ¡Muere, muere! 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 ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! Todavía no saco mi mejor carta. ¡Estoy en el objetivo, amigos míos! ¡Son más que nosotros! ¡Tengan cuidado! ¡Esa tarde es el único idioma que entiende! ¡La violencia! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! No puedes rendirte... ¡Muere, muere! ¡Un disparo afortunado! ¡Gracias! ¡Vamos, Gold! ¡Hay que hacerlo mejor! ¡Gracias! ¡Lo volveré! Puntuación 0 a 1 ¿Puede era más sencillo cuando saltaba bancos con la banda Deadlock? ¡Si llegan a destruir alguno de mis magics favoritos, iré tras ellos! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 El objetivo ahora está activo No hay tiempo que perder ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No era lo que esperaba ¡Suscríbete! 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 ¡Detente! ¡Muy pronto para fundarlo a Jota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Donde paró a postulado! ¡Med시간! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1... El objetivo se desbloqueará en 30 segundos... ¡Suscríbete al canal! ¡Me mando! ¡Reinicien y reagrúpense! ¡Activando propulsores! ¡Vamos, amigo! ¡Andando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pierdas la calma, Hana! ¡Tú puedes! ¡Ya por 100 metros! ¡No hay tiempo que no te Ben! ¡Despuición de Tecno! ¡Deberíamos recuperar la ventaja! ¡Ellos cuentan conmigo! ¡Cuidado! ¡Nos superan en un momento! ¡Volando, ando! ¡Están avanzando! ¡Acelerando! ¡Debo ir! ¡No pierdas la calma, Hana! ¡Tú puedes! ¡Deténgan su barricada! ¡No se pierden atrás! ¡Ven los dos retirados! ¡Eso fue solo calentamiento! ¡Debo irme! ¡La barrera está fragmentando! ¡El equipo enemigo está avanzando! ¡Esto termina ahora! ¡Esto termina ahora! ¡Objetivo de regalo! ¡Berruta! ¡La jugada de la partida! ¡Hasta ahí llegó! ¡Un paso más! ¡Berruta! Estamos juntos en esto. Todos. La violencia es un desperdicio de recursos, pero no nos dejan otra opción. La batalla se acerca. Prepárense. Namaste. Hola. Entrando. Para tener éxito, debemos buscar en la armonía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzando a batalla. Captura el objetivo A. El transportador está tomando. ¡Maldición! 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 Martente alerta, soldado. Así está mucho mejor. Reaper aquí. Capturando el punto. ¡Fuera! Recalculando. Recalculando. ¡Gracias! ¡Estoy a mi lado! ¡Damas y caballeros! ¡Encienden sus motores! ¡La carga se detuvo! ¡A toda marcha! ¡Así se hace! ¡Que siga el movimiento! ¡Esto termina ahora! ¡No! ¿De qué me perdí? ¡Entregaré esta carga de forma segura! ¿Cuál es la prensa? ¡No es la amistad! ¡Sucedor del ejaculo! ¡Les costará todo! ¡En marcha con la carga! Nada que no se arregle con una reparación. Mucho mejor. ¡Por verdad! ¡Escupravé esta meditación! Si yo no soy nada abandonado como en mi seoca! Recalculando. Pronto, un destino. Usen levantes. Nada que no se arregle con una reparación. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Si ellos no se rinden, yo menos. ¡De Valhalla! Sientan mi sufrimiento. No podemos abandonar la carga. Mucho mejor. ¡Por Dios, les alijo para trabajar! Esto termina ahora. Te queda mucho por hacer. Uno menos. Regulando. ¡Vamos, arriba! ¡Fuera! ¡No! ¡A la riqueza! ¡Suscríbete! ¡A la riqueza! ¡A la riqueza! ¡No dejaré que caiga! Gracias. Te devolveré el favor. ¿Qué ver con Soso? Quedan treinta segundos. ¡A que joder! ¡Nuestro trabajo no ha terminado! ¡Ni un paso más! ¡Enfrenta tu destino! La caja llegó al punto de control. ¡Ay! ¡En las células! El deber de una protectora. ¡Valhalla! ¡Eso es que se encantará! ¡Maldición! ¡Gracias por estar aquí! ¡Estoy llena! ¡Desestabilizamos! ¡Estoy llena! ¡Aquí quedan de tenga segundos! ¡Diuda, guagatequivo, bravo! ¡Ahora te encuentras en tu cuerpo! ¡Vamos a revisar! ¡Las cargas de avocación! ¡La carga va! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡Esto se termina para red! ¡Vamos contra todo pronóstico! ¡Un patrón mirador, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cagamos que se mueva el caja! ¡Hay que recibir el juego para mañar a volar! No me gustan los contratiempos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguiremos mis reglas. 5, 4, 3, 2, 1. Se aproximan enemigos. Detengan la carga. Voy a mostrarles que hablo en serio. No superan el número. ¿Qué defensas tan de... Yo no me rindo. ¡La muerte se desató! ¡Marchítate! ¡Dinamita fuera! ¡Dinamita no me canse! ¡Dinamita fuera! Aquí se mueve. ¡Es preciso. Se ve muy defectivo. Está armando la chancanda. ¡Vamos, tú la sal! ¡Esto no me afectará! ¡Ey! ¡Atrápala! ¡Ah! ¡Haz algo! ¡Atrápala! ¡Esto! ¡No entiendo a esto! ¡Un poco de veneno! ¡Fuera de temor! ¡Descarmando la chantanga! ¡Aquí no hay lugar para ustedes! ¡Aquí no hay lugar para ustedes! ¡Ahora soy el dragón! ¡Necesito ayuda! ¡No entiendo a esto! ¡Tome, Néstor! ¡Oh, no entiendo a salir de ahí! ¡No entiendo a salir de ahí! ¡No entiendo a salir! ¡Abo, no entiendo a salir! ¡Voy, Fajúr! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! No superan el número. ¡Estoy en marcha! ¡Atálmala! ¡Atálmala! ¡De vuelta al rodeo! ¡La muerte se desató! ¡Nerfea esto! ¡Cúbranse! ¡Ah! Quedan setenta segundos. ¡Number! ¡Ven! 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 ¡Aquí no hay lugar para ustedes! ¡Ven! 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 ¡Ven gracias! ¡La jugada de la partida! Muere! Muere! ¡Muere! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora me he convertido! ¡Vamos a la pinta! ¡Regrese! ¡Dinamita fuera! Aumentando tu poder. Entiendo la idea. ¿A nadie le interesa mover la carga? ¡Oblíguenos a salir de ahí! ¡Enfrenta! ¡Enfrenta! ¡Avanza! ¡Descarmando la chatarra! ¡Oye! ¡Muerde a esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Empieza a acabar, Bob! ¡Ven, ven! ¡Dinamita fuera! ¡Vuelve el arma! ¡No! ¡Esto no me afectará! ¡Torreta enemiga adelante! ¡Claro! ¡No esperes! ¡Nunca mueve! ¡La carga está en camino! ¡La carga llegó al punto del control! ¡Adelante! ¡No tan rápido! ¡Ey! ¡Atrápalo! ¡Soy fuerte y caliente! ¡Entregaré tu carga a su vez! ¡Fui creada, patrón! ¡Enfrenta tu destino! ¡Descarmando la chantanga! ¡Nuestro trabajo no ha terminado! ¡La carga se acerca a su destino! ¡Victoria! ¡La doblada de la partida! ¡Un killas! ¡Soy fuerte y subiste! On da capítulo. ¡Wasla para derrotar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no empujen a esa parricada! ¡Mucho mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Empujen a la parricada! ¡Empujen a la parricada! ¡Suscríbete! 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 ¿A que será? ¡Será! ¿Qué pasa? 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 Nadie puede esconderse de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleven al robot de vuelta a nuestra barricada! ¡Franco, chiquedora! ¡Tengan cuidado! No tengas vergüenza. ¡Area! ¡Restringido! ¡No, no, no, no! ¡Area! 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 ¡Listo! ¡Aquí tú! ¡El enemigo tiene al robot! ¡Deténgan su barricada! ¡Activa la guardia! ¡Aunos de esto! ¡Iniciando! ¡No superan a ningún error! ¡Yo les daré protección! ¡Esta vez voy a en serio! ¡De ruta! ¡Aaah! La jugada de la partida. ¡Aaah! 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 ¡Bienvenidos a Oasis! Otro día, otro campo de batalla. ¡Nadie puede esconderse a mí! ¡Mirai, lleno de dios! ¡Bombardeo en camino! Derrota en primera ropa. ¡Un poco de a mi...! Funtación 0 a 1. Todo está en línea. Las funciones se ven bien. Una última revisión de diagnóstico no estaría mal. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Segunda roda! ¡Capturen el objetivo! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Venga a mi patrón! ¡Venga a mi patrón! ¡Venga a mi patrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No superan en número 100! ¡Mi corazón sigue el detiento! ¡Así que vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trencer! ¡Una ronda de esta nación! ¡Virin! ¡Y estarán hasta aquí! ¡Anize y enzalgo! No se lejen del campo de inmortalidad La jugada de la partida Apunta hacia donde Viajando a Busan Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Cada soldado necesita una causa No me fallen O ya verás Sanaciones en camino Primera ronda Captura el objetivo Abrir Bióticos desplegados Volverás a casa en una caja No me fallece 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 Encontré a un sujeto de prueba Bióticos desplegados No me falleces ¡Suscríbete al canal! ¡Vengan a sanarse! ¡Victoria en primera regla! Puntuación 1 a 0 Si sabes lo que estás buscando, preguntar es innecesario. Pero si no lo sabes, ¿cómo preguntas al respecto? En cierto modo, es aún más tedioso que lo del huevo y la gallina. ¡Ey! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Capturen el objetivo! ¡Vamos! ¡Dejame vos un poco de sangre! ¡La barrera aparece! Todavía tengo fuerza para luchar Obra de Roadhog En posesión del objetivo Baja, confirmada Mucho mejor Los bienes robados Quedan conmigo Aquí estoy ¡Golpe de Meteoro! Ven a mí y te sanaré De vuelta a la batalla ¡Golpe de Meteoro! ¡Golpe de Meteoro! Lo van a lamentar. Te estoy atacando. Enfrenta a tu destino. Ven, van a sanarse. Te sigo en la mira. Muerte el polvo. Subiendo. Un trance. ¡Victoria! La jugada de la partida. Un trance. Un trance. Un trance. Deja. Un trance. Un trance. Un trance. Bienvenidos a Esperanza Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Hola querido, es hora de salvar el mundo Aquí vamos de nuevo, escudos arriba 5, 4, 3, 2, 1 El objetivo se desbloqueará en 30 segundos Corre la enemiga Comidas en enfocar la barricada La enemiga destruida ¿Tienes que ya tenía buen tiempo de reacción? ¡Tienes que ya tenía buen tiempo de reacción! ¡Tienes que ya tenía buen tiempo de reacción! ¡Tienes que ya tenía buen tiempo de reacción! ¡Hablemente! ¡Trato de la barricada! Te atrapé, viendo os ves Aquí Civilidad ¡Helen que ha encontrado! ¡Hagan al können, todo! ¡Por esta avenida! ¡El dolor es inatelar! ¡Ah! 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 ¡Por ti! ¿Me extrañaron? ¡Destruyan esa torreta! ¡El enemigo está moviendo la barricada! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Perdimos la delantera! ¡Correta enemiga! ¡Detentado! ¡Correta enemiga! ¡Adelante! ¡Fuelta al pasado! ¡Debemos detener al enemigo! ¡Ahora! ¡Correta enemiga! ¡Arriba! ¡Fuelta enemiga! ¡Ah! 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 ¡Un disparo inteligente! ¡Si es que hubo alguno! ¡Ah! 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 ¡Regresando! ¡Combinado! ¡Ah! 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 ¡No era la opción necesaria! ¡Feliz Número de Magma! ¡Ah! 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 ¡De vuelta en el juego! ¡Muy bien! ¡Seúnanse cerca del robot y sigan avanzando! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ah! El enemigo tiene al robot ¿Qué? Eso no existe en mi vocabulario La tercera es la vencida Abre la enemiga, detentamos La tercera es la vencida La tercera es la vencida ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo tomó el robot! ¡Estamos en desventaja! ¡Torreta enemigo! ¡Atrúbense! ¡Felicidades! ¡El enemigo tomó el robot! ¡Suscríbete! ¡Ajú! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡El enemigo está moviendo la barricada! ¡Deténganlo! ¡Derrumpa! ¡La jugada de la partida! ¡Dense a esto! ¡Suscríbete! Viajando a Nepal Asegurando el objetivo Asegurando el objetivo No puedo darme por vencido Perseverare Perseverare La jugada Perseverare 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 Perseverare